El rector de la UNCA, Flavio Fama, se reunió con el director del Centro Científico Tecnológico NOASUR, Atilio Castañaro, y la ministra de Ciencia e Innovación Tecnológica, licenciada Eugenia Rosales, para trabajar en la creación de un polo tecnológico. La intención es resolver problemáticas locales y de la región, a través del aporte de conocimiento e investigaciones que se generan en el ámbito académico. Entendemos que la educación y que la ciencia y la investigación tienen que estar al servicio de resolver los problemas que tenemos los catamarqueños. Tengo para anunciar también que el día 12 de marzo nos va a visitar la presidenta del CONICET, va a visitar nuestros institutos, le hemos invitado a la ministra para que nos acompañe, para que empecemos a generar, digamos, un proyecto, como te decía, de tipo conjunto y que todos nos beneficiemos. Pero básicamente, todo este potencial que tenemos, lo volvemos para resolver los problemas de la provincia. Nosotros los del CONICET, desde hace tiempo, estamos ya unidos con la Universidad Nacional de Catamarca. Tenemos dos institutos de investigación que compartimos con docentes e investigadores de Catamarca, investigadores e investigadoras del CONICET, donde hay personal técnico, becarios, becarias. Y estamos trabajando sobre puntos claves que interesan mucho a la provincia y también a la región y, por qué no, a la Argentina. Saber interaccionar con ellos, saber qué es lo que la universidad le puede aportar a la provincia de Catamarca, desde muchos de los ricos saberes que nosotros tenemos.